Es un gusto, continuamos con más de la información legislativa acá a través de TV Legislativa, todas nuestras plataformas y también a través de Radio Asamblea Legislativa Costa Rica. Vamos a conversar con la diputada Luzméry Elpizar Loaiza sobre varios temas que ha estado promoviendo desde su despacho. Diputada, es un gusto saludarle y poder rendir cuentas de su labor acá en Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, estamos para servirles y para comentar con los costarricenses todos estos avances. Bueno, queríamos hablar del tema de femicidios y hoy lamentablemente hay una noticia muy cruel, ¿verdad? En Turrialba, donde una vez más una mujer sufre de homicidio y de femicidio y esto argumenta aún más la petición que ustedes están haciendo al presidente de la República de declarar de emergencia este tipo de acciones que se puedan dar en pro de la defensa de las mujeres. Sí, definitivamente buscamos como diputadas el unirnos porque vamos a pensar y decir con toda transparencia que grupos de mujeres también ya han hecho un llamado a la sociedad, al gobierno buscando este apoyo porque definitivamente, si bien es cierto y hay que resaltar que el INAMU también ya está sumando con esta campaña de basta ya. Sin embargo, creemos estar en otro escenario, un escenario muchísimo más violento. Lo hemos visto lastimosamente con las formas, ¿verdad? Las que se tratan a las mujeres y también comprender que, bueno, si en pandemia hablábamos de 10 casos al mes, imagínense ustedes cómo estamos nosotros actualmente. Las mujeres requerimos entonces y creemos conveniente que el país haga una declaratoria. Hicimos un, vamos a ver, una solicitud al señor presidente Rodrigo Chávez Robles a quien pues le pedimos que se evalúe esta posibilidad tan necesaria amparados en el artículo 180 de la Constitución. Entendemos que por lo general ahí se hablan de ciertos escenarios. Creemos que esto es como una conmoción interna porque de alguna forma no solamente la mujer es un número, ¿verdad? La mujer no solamente es un número, esto toca familias, toca niñez, toca adolescencia, toca familiares dependientes de estas mujeres y sabemos que las causas pues son variadas, ¿verdad? Lastimosamente los discursos de odio, el tema de desempleo en las mujeres hace que muchas veces por situaciones económicas no salgan del círculo de violencia. Las acciones estatales cada vez tienen que ser más acordes a esta realidad. ¿Qué tipo de acciones permite una declaratoria de emergencias ante este escenario, diputada? Bueno, hay una designación de recursos, ¿verdad? También es un hecho que hay una integración de actividades de las diferentes instituciones que se necesitaría que se evalúen cuáles son las que eventualmente podrían entrar en esta declaratoria y acciones a nivel nacional ya más contundentes y a mayor velocidad, ¿verdad? Porque sabemos que es parte de las situaciones que se viven en todas las acciones de gobierno, ¿verdad? Todos los procesos, mientras que si es de emergencias pues tiene tratos diferentes para efectos de lo que son las acciones a llevar a cabo. Sin duda alguna, uno de los principales focos para poder atender este tema es que la mujer se atreva a denunciar, ¿verdad? O a salir de ese círculo, porque por más también campañas y demás, las autoridades difícilmente se van a dar cuenta de cómo está el escenario real dentro de los hogares. Es que, bueno, vamos de la vida privada a lo público. Es decir, esto genera en el país todo un escenario, digamos, que lastimosamente afecta a toda la sociedad, pero son los círculos privados donde se da. Ahora, ya no solamente es denunciar, por eso es que creemos que las acciones tienen que ser diferenciadas, porque más bien mujeres ahora, con las situaciones últimas que se han dado, donde mujeres sí han denunciado, simple y llanamente, lastimosamente sus compañeros no respetan el distanciamiento necesario, sino que más bien al ser denunciados se vuelve más agresivo. Por eso es que esto no solamente es un tema de mujeres, es un tema de sociedades, un tema también de los compañeros varones, y por eso es que consideramos que hay que abordarlo con otro enfoque. Es un enfoque, no es fácil, tampoco creemos que esto es sencillo, pero lo que no podemos permitir es que se normalice. Vimos, por ejemplo, en el tema de la final de fútbol, donde los casos de agresión se dispararon precisamente durante este evento deportivo, que también no deja llamar la atención. Así es, y esos son, como usted dice, los denunciados. Imaginémonos cuántos no se denuncian y se viven en violencia. Entonces es parte de esto, no podemos normalizar la muerte de las mujeres así, en ningún tipo. El país está en olas de violencia muy fuertes por las redes de narcotráfico y otros, y todo esto va haciendo que se pueda normalizar en nuestra sociedad estos tratos que no tienen que ser así. Por eso es que consideramos que como Estado tenemos que reaccionar, ojalá todos los poderes integrados y fortalecidos, porque cada noticia de estas, ¿verdad?, nos dice, sí hay que hacer algo diferente, es decir, no seguir haciendo lo mismo que no nos está surgiendo. ¿Qué respuesta han tenido del Poder Ejecutivo y de más instituciones que están inmersas en esta lucha? Bueno, todavía estamos, esto fue muy reciente, esto fue el jueves pasado, ¿verdad?, el viernes pues cada diputado está fuera acá de la asamblea en giras o en apoyos diferentes, actividades. Nosotros hoy venimos retomando el tema, todavía incluso hay más compañeras que estaban fuera que van a firmar, que tal vez no estuvieron la semana pasada, y entonces creo que va a ser muy nutrida la firma de las compañeras diputadas. También quiero decir que los compañeros estaban dispuestos a firmar, no vamos a decir que esto es solamente un esfuerzo de las mujeres, sin embargo, se quiso entregar primero esta carta en nombre del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas y hay posibilidad también de hacer algunas mociones si fuera necesario, pero queremos más bien darle espacio primero al gobierno que pueda interactuar con las instituciones del Ejecutivo para ver qué propuesta más bien podríamos recibir. Si no se diera esa declaratoria de emergencias, ¿qué acciones podría establecer la Asamblea Legislativa en cuanto a normativa? Y si se ha ya trabajado en una ley que venga a establecer penas más duras en contra del femicidio. Se están valorando, es decir, nosotros valoramos pasar de una carta a una moción, pero por eso fue que definimos que era mejor una carta en nombre de las mujeres, algo más representativo del grupo de señoras diputadas. Si esto no se diera, que fue lo que en algún momento se valora o mejor hagamos una moción como asamblea, pero consideramos que más bien hay que dar espacio al diálogo, a la apertura, también a analizar qué se puede hacer, qué es posible, ¿verdad? Lo que sí es que algo hay que hacer. Nosotros sentimos que las familias costarricenses todas están expuestas, ¿verdad? Los círculos de violencia. Vea usted cómo es posible que incluso un deporte donde toda la familia podría estar más bien integrada. Eso es parte de la formación, mucho de la formación, de cómo canalizar la alegría o cómo canalizar los sentimientos de dolor en caso de que no se logre algo tan sencillo como es que mi equipo gane. Pero nos hace mucha falta educación a niños y niñas y jóvenes de manera integral y en este caso también los adultos, que es lo que estamos viendo, porque casi siempre la educación se canaliza hacia los más jóvenes y creemos que más bien ya llegó el momento de hacer un alto y decir, no, vamos a tener que tocar a adultos también. Diputada, plantea usted otro tema y es el 24.277 sobre la capacidad jurídica, otorgarles plenamente la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Detállenos al respecto sobre ese proyecto. Bueno, esto realmente se trabajó con Alamud, que es una organización de mujeres a nivel latinoamericano y también con DITSU, que nosotros mantenemos en este despacho abierto hacia las organizaciones con discapacidad. Por lo menos una vez al mes hacemos reuniones con ellos y con ellas para ver sus necesidades, porque la comunidad de personas con discapacidad ha sido realmente relegada. Y entonces nosotros les hemos dado una prioridad en este despacho. Esto hizo que nos dijeran esta situación que tenemos con el artículo 91 de la Constitución, donde todavía lastimosamente se mantenía que se podía perder la ciudadanía por dos razones, ¿verdad? De la que judicialmente, por alguna sanción, ¿verdad? Que es la típica, pero también decía que por interdicción judicial, y esto quiere decir que personas con discapacidad mental, cognitiva o física, más que todo, en ciertas condiciones podían perder la ciudadanía. Y esto realmente fue solicitado por las convenciones internacionales desde el 2014, que Costa Rica tenía que mejorar su constitución, porque Costa Rica ya ha venido mejorando. Cuando genera la ley de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ya ahí, digamos, se da un paso y se reconoce la autonomía de las personas con discapacidad. También cuando se firman convenciones internacionales, ya Costa Rica ha avanzado. Pero la Constitución se nos quedó atrasada, digamos, en su actualización rezagada. Y entonces esto hace que ellos insistan en que tienen un riesgo de que se les quite la ciudadanía por esta, digamos, por alguna discapacidad de este tipo y que no es justo y que ya no estamos en esa sociedad donde ellos podrían perder derechos políticos, derechos económicos, imagínense, derechos patrimoniales. Entonces ya está considerado en las leyes y no debería estar en Constitución. Digamos que si fuera necesario se nombra judicialmente un tutor en ciertas condiciones. Pero al estar en la Constitución pues ya era demasiado fuerte el hecho de poder perder la ciudadanía. Y no es eso una sociedad inclusiva. Necesitamos ser más inclusivos cada día y se necesita quitarlo. Sí, sí, sí se es consciente de que la capacidad de actuar en algunos casos se ve limitada, pero sin perder esa capacidad jurídica que todos debemos tener ante un Estado. Así es. Entonces, si eso fuera así, ya la ley considera ese nombramiento de tutor vía un análisis, tanto médicos como judiciales. Pero no quitar a una ciudadanía y que debería ser por tiempo algo temporal, una situación especial, pero tal y como está la constitución es demasiado rígida y que realmente puede afectar a cualquiera de ellos en un momento dado, quedaba en nuestra legislación al nivel más alto, está limitante entonces es algo sencillo es quitar el inciso A del artículo 91 y queda solamente el B que ya sería por sanción en caso de algún delito ¿En qué proceso está el proyecto? No, apenas está entrando la corriente ¿Está iniciando? Está iniciando, pero tenemos fe de poder avanzarlo. Bien, gracias diputada. Mucho gusto. Continuamos con más de la información legislativa